La pintoresca escena que se recrea a diario en los galerones del mercado oriental son el escenario perfecto para las delicadas y elegantes poses de esta joven bailarina de ballet. El teatro y los salones elegantes dejaron de ser el escenario principal y las calles de Managua se han convertido en su gran espectador. Cada imagen es captada por el audaz lente de este joven y talentoso fotógrafo. Su propuesta artística se llama Street Ballet o Ballet Callejero. Bueno, la idea de comenzar el proyecto del Street Ballet fue con el fin de poder tratar de sacar la danza de los teatros para llevarlo a la calle, poder que la gente también pueda apreciar lo que es el ballet en las calles y ese es el fin más que todo. A la propuesta artística de Antonio se han sumado sus amigos de universidad, Juan y Gabriela. Juntos han logrado producir estas bellas imágenes que captan en fotografía y video. La verdad es increíble como la gente mira el ballet, tal vez no lo han visto y cuando lo ven están como que ¡Oh, qué bonito! Me gustaría intentarlo, muchacha, muy bien por vos y ese tipo de cosas. Y hacen sentir bien a uno con eso y también estamos incentivando a lo que es el ballet. Mi función es grabar todo el proceso de la sesión, desde que vienen los modelos, desde que preparamos las cosas, el trayecto mientras vamos caminando a buscar el lugar donde vamos a tomar la foto y la elaboración de la foto. Entonces yo vengo siendo el que graba todo ese proceso para al final crear un video que es el que se va a subir a las redes como presentación del proyecto. Me ha gustado muchísimo porque es una oportunidad de complementar lo que me gusta, que es la fotografía, la cámara y aprender cada vez cosas nuevas. Desde el año pasado comencé a experimentar, por así decirse, las primeras tomas para ver si podría funcionar este proyecto. Y ahora lo estoy retomando este mismo año para así avanzar y tal vez crear más y que otras personas se puedan sumar a esta iniciativa. Las locaciones que escoge este artista en cada sesión fotográfica son las menos esperadas, pero las más cotidianas. Van desde autobuses, mercados y hasta concurridas calles de Managua. Si queremos romper lo que es o de que uno piensa que el ballet solo lo vamos a ver en el teatro y nada más, pues queremos combinar la hermosura del ballet también con los lugares, por así decir, propios de Nicaragua. Hacer esta fusión y que se pueda admirar, por así decir, la elegancia y mostrar lo que pueda ofrecernos. Actualmente solo he comenzado con dos, por lo que comencé el año pasado, en la UCA, en el semáforo peatonal de la UCA, en la rotonda Rubén Darío y ahora es que estamos aquí en el mercado oriental. De hecho, ha sido genial porque, por lo mismo que la gente interactúa con las fotos, van a salir en las fotografías, salen las personas viendo cómo las chicas hacen el ballet. No es usual estar viendo todo este arte, pero es importante porque así los jóvenes se incultan y se van proyectando acerca de algo que quieren, tal vez las jóvenes se animan y pueden seguir con ellos, porque es bonito y es admirable lo que ella hace. Me veo privilegiada de estar viendo porque esto solo lo vemos en lugares especiales, ¿verdad? Como el teatro, donde ellos hacen su exposición. Muy bien lo veo porque usted sabe que vemos algunos que no salimos de aquí, del mismo ambiente. Sería bonito así como salen ellos, ¿verdad? Los lugares donde hay personas que tal vez no hemos visto el arte de Nicaragua. Sí, rompe todito los esquemas porque lo que podemos encontrar en la calle nada más es el chinamo, los bailes folclóricos, el popular, pero lo que es ballet, vos sabés que solo en lugares más cerrados, para gente más selecta, por así decirlo, pero es bueno que se le enseñen a los demás, qué bonito. No es común, es agradable. En el futuro yo pienso seguir apoyándole en sus proyectos, siempre buscar nuevas ideas, buscar nuevas personas y seguir creciendo, llegar a más personas para que vean la belleza de la fotografía y que logren ver en las fotos lo que nosotros apreciamos de los paisajes y de los lugares y las personas a las que fotografiamos. De hecho, sí, espero que si con el tiempo llevo a crear algo bien formado, tal vez hacer una galería, llevarlo a, como me comentaba, otro departamento, poderlo transmitir a otras personas y no solo yo que esto se quede, sino que incentivar a otras personas que también puedan hacer su arte, ya sea hip hop, etcétera, que la danza se pueda transmitir no solo en lugares privados, sino que pueda ser público también. Para estos jóvenes, el proyecto de Street Ballet es apenas el inicio de una prometedora y exitosa carrera. Para la revista de Sol a Sol, Gualquiria Chavarría.